¡Suscríbete al canal! Y es que está la niña y está el Bill delante mío y no, el zombie va a por mí, no hay gente ahí, se ve que no, no hay gente, no hay nadie Y ahora viene alguien aquí a toda mecha, ah pues no, solo grita Bien, como os estaba diciendo en el capítulo anterior, lo corté en esta parte porque me costó mucho avanzar y bueno Estoy repitiendo esta parte como una loca No, no veo nada Y encima de eso no tengo tubería Podría haber cogido una tubería antes, pero no la cogí, así que tonta de mí Vale, si veis esa puerta justo delante mío, al otro lado está un poco plagado Vale, he tirado la bomba y no ha servido de nada Está coño ya de putos zombies de mierda Vale, ahora sí ha servido, menos mal Pero hay un chasqueador ahí, lo hemos visto y sigue allí ¿Para qué vas? O sea, va para nada Bueno, ¿dónde estás chasqueador? O ya, se ha muerto Ah, míralo Se ha muerto, se ha muerto Bueno, aquí también hay otro muerto No preguntéis cómo, yo no he llegado ahí aún Vale O sea, tan plagado que decía yo y solo había tres Lo sé, lo he probado varias veces Yo os lo juro, me han empezado a salir y me han empezado a comer todos Y dije, lo dejo ya Le tiene rabia, eh, Bill, a Ellie A ver, yo se la daría, desde luego Porque me ayudaría un montón Y seguro que tiene puntería la chaval Pero oye, mira, no hay manera No quieren darle el arma Que en parte lo entiendo, desde luego Pero... Joder, ¿yo? Yo se la daba Pero bueno A ver Por aquí tiene que haber algo, ¿no? No, así Colgante lucierna Bien Peter, no sé qué Aquí ya he entrado, ¿no? Sí Ya sabéis, mi manía de registrarlo todo Porque, hostia, tú ¿Ves? Ahora no tengo puto palo con el que pegar a los zombies Lo bueno es que Joel es bastante buen luchador Tiene unos buenos puños A ver, me estoy liando un poco Ahora, joder Esto tengo que probarlo ahora Seguro que en esta zona Que antes he pasado también Pero también me han matado O sea que... Al menos un chasqueador Nos lo hemos quitado de encima Que son los que más miedo me dan Ahí hay uno que no me ha visto Me acercaré Y vendrá por mí Vale, vale No estoy enfades, joder ¿En serio no me ve? Venga, viene otro Nos he escuchado Dispara Me he fijado también Que después de pegar O de empujar y tal Si sacas el arma Joel mismo apunta directamente A la cabeza No tienes que apuntar tú Es lo bueno Cuando... No sé qué capítulo era No me acuerdo Cuando se queda colgado Al abrir una puerta Entrando aquí Antes de encontrar a Bill También me fijé Que me pasaba Cuando apartaba justo A los infectados Cuando apuntas Dispara directamente A la cabeza A mí, desde luego Me viene de coña Veamos Por aquí se puede pasar ¿O qué? Vale Es por ahí Quiero cosas No hay nada Una puerta Una puerta Uy Está atada Por el otro lado ¿Y si vamos por aquí? La puerta para perros Joel, tú debías Ey, aquí hay cosas Damos un último vistazo A ver si podemos entrar En esta casa Hay una botella Pero ya tengo No, no se puede entrar Ep ¿Ves? Nunca está de más Nunca está de más Mirar Ahora aquí ya hemos estado Ahí hay otra botella No interesa Está bien lo de las botellas Si quieres ir bastante En sigilo Pero como a mí Se me da como El culo No, tío Aún no nos han visto Pero me quedan agachados Cuidado Los odio, tío Los odio No puedo con ellos Bueno, de momento Solo hay dos Aunque ha dicho Que dentro de la casa Así que Nos vamos a encontrar Alguna sorpresa dentro A ver Es lo bueno Haces un ruido De la hostia Justo al lado suyo Pero no se entera Y luego a lo mejor Ni haces ruido Y te ven A ver Cuidado ¿Por qué no sale? ¿No sale? Lo de agarrar Estas de wasa No puede ser ¿Y ahora qué? Ay, 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 ay Te cuido Joder Tiraré algo Desde la otra zona Y ya está Venga, va Tiraré una bomba De esas Pero aquí no hay nada Interesante Vale Eh, no tengo Hostia, es verdad No tengo A ver Ah, está aquí Joder Bien, ya decía yo Venga, va Joder Vienen más Hostia, hay dos, tío Hay dos No No sé qué hacer No me quedan bombas Ah, vuelve adentro Eso debe ser como Los murciélagos Van haciendo ruiditos Y van viendo Lo que hay a su alrededor No vengas No vengas Déjame, déjame Que asco Por favor Y no ve a Ellie Es que Dios La Mierda Me ha visto No sale el otro Sí Cuánto falta, Bill Ya estamos cerca Tendremos que darnos prisa Entrar, coger la batería Y salir cagando leches No quiero quedarme atrapado dentro Vale Lo pillo Tendremos que darnos prisa